En los próximos minutos hablamos del Club Deportivo Independiente, de cómo ha comenzado la temporada, también de los detalles de esa primera liga que se ha creado denominada Diversal. Hoy se encuentran con nosotros en los estudios de la jornada en la 8 de Castilla y León Televisión el presidente del Club Deportivo Independiente, Javi Martín Pena. Muy buenas noches. Y uno de los directivos, encargado de la coordinación del área de baloncesto, Miguel García. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Javi, cuéntanos un poco cómo ha comenzado la temporada para el Club Deportivo Independiente. Pues estresante, estresante porque con el campeonato del Diversal se nos ha acumulado doble trabajo. Pero bueno, estamos ilusionados, parece que una vez puesto en marcha ya rueda más fácil todo y bueno, seguimos teniendo más o menos los mismos chicos que teníamos otros años, 175 y bueno, y ahora esos 250 personas que tenemos también en el Diversala pues hacen que el club sea muchísimo más grande. Ahora mismo, ¿en qué está dividido el club? ¿En qué secciones? Vamos a hablar después de Diversala, pero el club, ¿en qué secciones, departamento? Pues seguimos teniendo psicomotricidad para 3, 4 y 5 años. Tenemos la sección de baloncesto que cada vez es más grande. Tenemos dos equipos de babies, dos de benjamines y cuatro alevines, tenemos muchísimos. Y luego tenemos un equipo cadete femenino. Porque gracias al acuerdo que hicimos con el CD base, pues bueno, pues una vez que terminan en alevines nos dejan a nosotros toda la escuela y nosotros lo que hacemos es un traspaso y esos jugadores infantiles ya pasan a ser de ese club, ¿no?, del CD base. Y luego en Fútbol Sala pues tenemos dos equipos en Benjamines, uno en prebenjamines, uno en alevines y el equipo aficionado que tenemos. ¿Cómo es el trabajo, Miguel, con ese departamento de baloncesto? Bueno, pues en principio lo que intentamos en primer lugar es buscar gente que conozca el tema, que controle el tema. Yo creo que tenemos este año entrenadores muy buenos. Yo creo que de lo mejor que hay en Segovia, sinceramente. Entonces, lo primero es centrar una buena base de entrenadores. Y a raíz de ahí, pues lo que dice Javi, estos primeros días de más de, como te comentaba antes, de utilleros, de organizar ropa, de organizar listados, organizar un poco el arranque de la temporada. También pues les vamos comentando un poco por las líneas que hemos mantenido siempre o que intentamos mantener siempre en el club, de la filosofía de nuestro club de educación a través del deporte y que competitividad, pero moderadamente también, ¿no? Lleváis muchísimos años dentro del deporte de nuestra provincia y tener 175 niños con la variedad de oferta que hay, yo creo que es para estar muy satisfechos. Sí, como te comentaba Javi, en baloncesto además la progresión está siendo cada año vamos a más. Este año ya hemos tenido que cerrar algún grupo porque no había ya hueco para más chicos. Y la verdad que estamos muy contentos, estamos muy contentos. El acuerdo con el CDBase ha sido, pues para nosotros yo creo beneficioso y para ellos también porque también les pasamos una buena cantidad de chicos ya además medianamente formados, yo creo. Como decía Javi, tenéis ya un equipo calete femenino. No sé si en perspectivas en futuro hay ir un poquito más allá o es complicado. Bueno, es un equipo al que tenemos mucho cariño. Mucho cariño porque allí, de hecho, se encuentra una de las jugadoras que comenzó con el primer equipo del Deportivo Independiente, la Ispa Galista. Entonces, pues le mantenemos porque a las chicas les gusta mucho el tema del baloncesto. Por ahora la pretensión es a nivel provincial, no pretendemos más con ellas. Ellas tampoco quieren ir más allá, pero nunca se sabe. Es un grupo que nos gusta cuidar mucho. ¿Todavía está abierto un club deportivo independiente a quien quiera sumarse o ya están cerrados los grupos? Sí, por supuesto. Hombre, hay equipos que lógicamente quedan cerrados porque a nivel de fichas federativas ya no caben más. Pero bueno, en casi todas las actividades hay un hueco para el que quiera apuntarse, así que encantado de seguir recibiendo gente. ¿La gente dónde puede dirigirse? ¿Dónde entrenáis habitualmente? Pues estamos en el María Martín, normalmente en el fútbol sala y el frontón Segovia hace el pabellón de referencia en el baloncesto. Tenemos una página web que funciona estupendamente, que es www.deportivoindependiente.es y allí viene toda la información, viene también un link al diversala con los teléfonos de contacto, así que nos pueden encontrar en cualquiera de esos sitios. ¿Lleváis mucho tiempo, como decíamos? ¿Merece la pena, Miguel, tanto esfuerzo? Porque dejáis muchísimo tiempo de vuestra familia y de vuestro ocio. Pues, sinceramente, sí es una cosa que te tiene que gustar. A todo el mundo, pues, si no te gustara no hubiésemos seguido. Eso está clarísimo, que a todo el mundo que esté implicado en esto, pues, te reporta una satisfacción personal. Si no, desde luego, que pongo la mano en fuego por todos, que no seguiríamos en esto, porque la verdad es que sí que es verdad que quita horas de familia, de tiempo libre y, bueno, pero se hace con gusto, la verdad. Además, es curioso, pero la filosofía que tiene el Club Deportivo Independiente se está poniendo ahora de moda. Hay muchos clubes que la han seguido, pero vosotros fuisteis pioneros un poco en hablar de deporte, no desde el punto de vista competitivo. Sí, yo creo que fuimos aquí en Segovia los primeros. Ahora mismo estamos muy contentos de tener ese acuerdo que tenemos, ese convenio que tenemos con el CDBASE, que este año queremos formalizarlo ya de forma escrita. Estamos encantados de colaborar con clubes de fútbol sala como Sego Sala, que, bueno, pues, están totalmente de acuerdo con nuestra filosofía. Ellos llevan una filosofía muy parecida. Incluso ahora estamos en contactos con Juanlu, el exportero de Caja Segovia, que está siguiendo un campeonato desde el año pasado muy parecido en Salamanca y queremos hacer, a lo mejor, una fase regional de este Diversala. Buscamos, pues, gente que se una a nuestro proyecto y con nuestras mismas ideas, porque es difícil cambiar de un día para otro la forma de pensar de la gente. Si tú llevas el nivel competitivo hasta el final, es complicado, ¿no?, al meterse en nuestra filosofía, porque nosotros trabajamos ahora mismo con niños en estos campeonatos de, estamos hablando de hasta 10 años. Entonces, no se nos pasa ni por la cabeza el pensar que podemos formar una figura del deporte, aunque luego salen muy buenos jugadores y hemos tenido, tanto en fútbol sala como en baloncesto, gente extraordinaria, pero es algo que, bueno, que va rodado, ¿no? Que yo creo que si nosotros les aportamos esos conocimientos y esa forma de pensar, yo creo que van a llegar al mismo nivel que pueda haber en un tema competitivo, pero con otros valores. Vamos a ver imágenes, precisamente, de esa primera jornada, de esa liga que ha creado el Club Deportivo Independiente, de la liga diversala, que yo creo que en ese primer fin de semana ha sido un éxito. Sí, nosotros no podemos pedir más. Todos los equipos han cumplido con las expectativas, ¿no? Yo creo que todos comprendían lo que era, lo que pretendíamos con este campeonato y no podemos decir más que, bueno, que agradecer a todos los entrenadores, a todo el público, porque se están portando a día de hoy fenomenal. Las dos primeras jornadas han sido un gran éxito y, bueno, pues hay todavía diferencias en los Premier Jamines, que es donde más se nota, ¿no? Porque hay equipos que son muy jóvenes, además de que han empezado este año, y hay equipos que están muy rodados, hay gente que juega realmente bien y las diferencias, pues sí que se notan en estas categorías, pero, bueno, todo el mundo contento y esperemos que siga en esta dinámica. Una competición que se va a prolongar hasta el mes de mayo, al margen de la competición federada, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero la idea también era buscar alguno competitivo y que fuese también asequible para todos los clubs y asociaciones. Sí, bueno, en cuanto al nivel económico, desde luego que los clubs están contentos, porque cumplimos con lo que dijimos al principio, es un dinero que sirve para cubrir los gastos y lo único que pretendemos es que la gente esté cómoda. Ahora mismo yo creo que todos los clubs están contentos con lo que están recibiendo y a la espera de esas camisetas que por stock todavía no nos han llegado y les hemos pedido disculpas, pero bueno, en un par de semanas yo creo que lo tendremos aquí y pues nada, a disfrutar estas semanas que nos quedan. ¿Los arbitrajes son realizados por gente del club? Sí, lo realizamos nosotros, entre la gente de la directiva y los chicos del equipo aficionado que, bueno, ya son gente muy joven de 18-20 años, pero que están apoyados por nosotros y, bueno, intentamos que de esa forma de enseñar en el arbitraje e insistimos mucho, paramos mucho los partidos para decirles cómo tienen que sacar, cómo tienen que, yo no sé, tirar una falta, porque con los niños pequeños es un auténtico milagro el que te puedan hacer caso, porque ellos solo quieren jugar, solo van detrás del balón y entonces, pero bueno, está saliendo bien y yo creo que la gente está contenta con ello. Miguel, en baloncesto ya la experiencia de la Liga Vispacalista ha demostrado que es una competición muy efectiva. Sí, de hecho, la idea de diversarla surge, pues eso de adaptar lo que se hace en otros deportes, los deportes de los mayores, pues adaptarlo a los deportes de los niños, efectivamente. En baloncesto la competición, pues bien llevada, no te permite que unos niños jueguen todo el tiempo y que otros se caen en el banquillo mirando, que realmente la mayor parte de los entrenadores que estamos en esto y de los monitores que están en esto no lo suelen hacer, pero siempre, si la competición no te lo permite, pues es más fácil que todos cumplan esas normas. Y si la Vispacalista lleva muchos años y también está teniendo resultados muy buenos, por la misma razón. Bueno, pues es el gran trabajo que está realizando el Club Deportivo Independiente. Javi, Miguel, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Gracias.